Hola Augusto, muy bien, gracias, muy contenta de estar con ustedes, cerrando el año, así que feliz, feliz. Un placer, un placer enorme, podríamos haber preparado un tequila a la distancia, pero no era conveniente me parece durante el programa. Bueno, yo hablaba del tequila y me imagino que rápidamente se asocia con el turismo, porque no me imagino personas que viajan hacia México y no quieren tomar en algún momento, probar o conocer la historia del tequila, ¿no es cierto? Totalmente a gusto, fíjate que este año, muy en particular con este cierre, ha sido broche de oro. Hemos tenido no solamente muchísimos visitantes que quieren venir al pueblo de tequila a conocer el proceso de elaboración, además de celebrar, obviamente, con tequila. Este año estamos cerrando con números extraordinarios como nunca en todo, en visitas, en consumo, en ventas. Ha sido un gran año para el tequila y la verdad que no tenemos más que estar felices para celebrarlo. Bueno, en una semana o en las últimas dos semanas de balance en este 2022, por suerte, con mucha alegría, todos los balances, hablemos con quien hablemos, terminan siendo positivos. Y en este caso, bueno, Casa Cuervo no es la excepción a la regla. Claramente el tequila forma parte de la vida turística y de la cultura de México. Pero me gustaría que me cuentes un poco qué es lo que más te sorprende del turismo que va de la mano con el tequila. ¿Qué hace la gente? ¿Lo quiere probar rápidamente? ¿Quiere conocer su historia? ¿Pregunta si va de la mano con la cultura de México? ¿Con qué cosas se encuentran ustedes cuando hablamos de turismo, pero también que va de la mano, obviamente, del tequila? Creo que ahora la gente viene mucho más interesada en conocer todo lo que hay atrás de una copa del tequila. Desde el proceso, cómo se siembra el agave, de qué planta viene, cómo es un campo de agave, cómo crece, cómo se reproduce, cómo se hace la cosecha o jima del agave. Ya en la destilería, cada uno de los pasos, la cocción, fermentación, destilación, el añejamiento. La gente tiene interés en aprender, no solamente en venir a tomar una bebida que es el mito y que tiene mucho de realidad, de qué hace a la gente feliz, de qué te hace disfrutar, de qué te hace ser más extrovertido. Pero, ¿qué hay atrás de esa copa de tequila? Y creo que la gente viene abierta a aprender, a conocer, y esto nos da a nosotros la oportunidad de que le demos al tequila esa dignidad, ese respeto, ese orgullo. Porque desde que nosotros plantamos un hijuelo en la tierra hasta que nosotros estamos tomando una copa de un tequila blanco que parece o que es el más simple o el más sencillo, quizás han pasado 14, 15 años de espera desde que nosotros pusimos ese bebé agave en la tierra. Entonces, el tequila no merece ser bebido de un chupito o de un shot, sino que merece beberse como nosotros decimos aquí. El tequila es como el amor, besito a besito, se toma poquito a poco. Y eso es lo que la gente ahora viene más dispuesta a aprender y a practicar y no solamente a tomar tequila, sino a toda esta historia, estas raíces, esta cultura, las tradiciones que van de la mano del tequila. Y creo que eso ha sido un buen aprendizaje, una gran experiencia de este año que vemos la gente contenta, participando, aprendiendo y conociendo cada día más del tequila. Araceli, siendo una de las marcas más famosas en el mundo, mis preguntas van más por el lado de la curiosidad, que nos terminan llevando obviamente a meternos en el mundo del turismo, pero, por ejemplo, como para conocer un poco, ¿cuántas variedades de tequila nos podemos encontrar cuando visitamos Casa Cuervo, por ejemplo? Existen en toda la industria tequilera dos categorías, que es tequila y 100% de agave. Cuando en la etiqueta dice solamente tequila, bajo la norma oficial mexicana, este tequila debe contener por lo menos 51% de azúcares provenientes de la planta agave tequilana Weber variedad azul. El otro 49% pueden ser otros azúcares, como caña de azúcar, melazas, pero cuando la etiqueta dice 100% de agave, quiere decir que todos los azúcares provienen de la planta agave tequilana Weber variedad azul. Y existen cinco clases. Tequila blanco, tequila reposado, tequila añejo, tequila extrañejo, y tequila joven, que son lo que va dando esta diferencia, es el contacto que tienen con barrica de madera. Si hay contacto, cuando el blanco no tiene contacto en barrica, el tequila reposado es un mínimo de dos meses en contacto con barrica, añejo de un año, extrañejo tres años, y el tequila joven es un maridaje, es un blend de un tequila blanco con tequilas reposados o añejos. Bien. Y si se hace un balance o se hace un estudio, en este diálogo que tenemos acá, en este ida y vuelta con Araceli, ¿el europeo cuál elige más? ¿O cuál sería la preferencia del europeo? ¿Y cuál sería el de la preferencia del americano también? El europeo beberá más el tequila añejo o extrañejo. Bien. El mexicano bebe más el tequila blanco. El estadounidense beben más tequilas reposados. Y ahora hay una nueva clase que ya estamos por aceptar el gobierno de México, que son los tequilas cristalinos. Cristalinos son tequilas que pueden ser reposados, añejos o extrañejos, y que pasan por un proceso de filtración en carbón, se extrae el color, pero el tequila queda, es blanco o es cristalino, transparente, a la vista. Pero tiene las mismas características de organolépticas, o sea, en sabor y en aroma, que un tequila que tiene paso por madera. Por lo mismo, es muy interesante esta nueva clase, porque los jóvenes, y eso es algo que estamos viendo ahora, los millennials y los centenials, prefieren las bebidas cristalinas o claras, porque parecería que son más saludables, más naturales, y por eso las prefieren, pero no quieren perderse esa gran satisfacción de los aromas y de los sabores que han tenido el contacto con barrica de madera. Entonces es muy interesante, porque sí la gente joven quiere un tequila blanco, pero no quiere perder estas grandes características, y lo vemos que ahora los países centroamericanos, sudamericanos, les gustan por eso un tequila reposado, un tequila añejo, pero ahora estos cristalinos son los que están entrando con gran auge y con un gran, gran éxito. Estamos acostumbrados a ver la forma de tomar tequila, que es el toc, o sea, el vaso pequeño, la rodaja de limón y sal en la mano. ¿Sería como la forma clásica de tomar el tequila, o hay otras formas también que por ahí no se conocen tanto? Fíjate, Augusto, que me encanta esta pregunta. Antes el tequila siempre se tomaba con sal y limón, pero más que nada era porque los tequilas no tenían la calidad y la que tienen ahora, la suavidad, y la gente antes decía, el tequila es muy fuerte, el tequila quema. Entonces la sal era para salivar, después dar un trago de tequila, y al final, como la gente decía, quema porque está muy fuerte, era el limón para cerrar. Ahora los tequilas, la realidad es que no los tomamos con sal y limón, los tomamos solos, solos, un traguito a otro traguito, y traguito a traguito. Y lo que acompañamos generalmente es con agua, agua mineral con burbuja o agua natural. Y esto es como tomamos el tequila ahora, que es tan común. Seguirá, de repente hay otra bebida que combinamos, que le llamamos sangrita, que es hecha a base de jugo de naranja y una especie de chile, que lo hace spicy, pero no picante, pero le da un buen sabor, y eso se puede combinar. El limón también a veces, con un tequila blanco, con un tequila reposado, sabe bien, pero no es solo un tequila añejo, un tequila extrañejo tampoco, pero sí es muy, el tequila tiene tantas variedades de cómo beberse, porque se puede beber en coctelería, que también es muy común, como la margarita, o simplemente hacer, hay una bebida que lleva refresco de cola, con tequila, hielos, y limón, y sal, y es un charro negro, o una paloma, que es lo mismo, pero con un refresco de toronja. Entonces es muy fácil de beber el tequila, y de disfrutar. Claro, o sea que lo del limón, la sal, es más un mito, quizás que puede ayudar al mundo del turismo, porque me imagino muchos turistas queriendo hacer todo ese ritual, de la sal, del limón, pero a la hora de aprender y de saber, el tequila tiene una forma ya distinta, a la añeja de poder tomarse y poder disfrutarlo. Incluso, es tan cierto eso, incluso ya existe una copa, tequila, una copa para beber tequila, una copa hecha por Riedel, en Austria, diseñada, que es muy parecida a una copa de Jerez, pero un poco más larga, o una copa de champán, pero más corta, esa es la copa tequilera, y ya ahora es muy común, llegar a un restaurante, pedir un tequila, y que en lugar de servirlo en el vaso pequeñito, se sirva en una copa, lo cual nosotros agradecemos mucho, y nos encanta, porque si, el caballito, o shot, o tuc, siempre será maravilloso, en una fiesta, para divertirse, pero cuando quieres lucir mucho más sofisticado, más elegante, y beberlo traguito a traguito, si, es una copa, lo mejor, y la gente lo disfruta, y te digo, te sientes mucho más sensual, mucho más elegante, esa es la copa de tequila. Ahí estamos viendo la copa. Así es. Es muy parecida a la del champán, quizás como para hacer una comparación, quizás un poco más corta. Exacto, esa es, como la copa de champán, pero más corta. Bien. Araceli, bueno, no nos va a quedar, ni a mí, ni a la producción, más remedio que, hacernos un viaje, visitarte, y bueno, y tener que, hacer todas las degustaciones posibles, para poder contarlas, obviamente, acá en el programa. No nos va a quedar otra opción. Augusto, los espero con los brazos abiertos, felices de recibirlos acá, tomarnos unos tequilas, y seguir difundiendo esta gran cultura, y esta historia maravillosa, y el proceso, que es extraordinario. Que sea un 2023, con muchos éxitos, que sea un cierre de 2022, también cargado de éxito, después de esta pandemia, que nos cambió la vida a todos, gracias por la gentileza, por la buena energía, y por los tequilas, que no nos falten los tequilas, en 360.travel, en el 2023. Que no falten, porque estaremos celebrando, muchas cosas más, creo que, si algo nos ha dejado esta pandemia, es ese amor, esas ganas por vivir, y apreciar, todo lo bueno que la vida nos da. Exactamente. Feliz 2023, Augusto, para ti, toda la audiencia, un honor y un placer, gracias, gracias por siempre venir, y aquí los espero, con los brazos abiertos. Un abrazo grande, Araceli, para la familia, y para todo el equipo de trabajo, que forman parte de Casa Cuervo, que nos atienden, y tienen siempre, desde tu lado, la gentileza de poder, dialogar con nosotros. Nos vemos en el 2023. Nos vemos 2023. Salud.